¡Suscríbete! Estamos todos, a toda madre, en la preli de una de las más hermosas celebraciones que tiene el calendario cristiano. ¡Uy! ¡Lioa! Un aplauso, Ginette Moreno, por favor. Gracias, chicos, gracias, buenas noches. Espérenme un ratito que todavía estábamos preparando la alfombra roja y esto apenas estaba por comenzar. Señoras y señores, hoy tenemos un programón, hoy tenemos la madre de todos los programas. Apenas esto está presentando y va así, de esta manera. Le damos la bienvenida a nuestra preciosa invitada y a todos ustedes, madres, padres, etcétera, 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 que el viernes duela menos. Y así es como empezamos este programa espectacular. Aquí viernes previo, víspera del Día de las Madres. ¿Eres madre? Te vamos a mandar un programa para ti solita. ¡Patito, patito querido! Gracias, bonito. Ahora sí, le damos la más cordial de las bienvenidas, señoras y señores, señoras en especial, señoras y señoritas. A quienes soñaron con ser madres, simplemente con ese sueño, ya ustedes están legitimadas para ser parte de este show. Esta noche tenemos algo más de 60 minutos para meternos en sus vientres, porque vamos a taladrar cada uno de sus foros y vamos a tratar de homenajearles con todo nuestro corazón, con el corazón y el amor con el que hacemos toda la vida y cada una de las noches este programa, pero hoy particularmente porque ustedes se lo merecen. ¡Al mejor público del mundo le damos la más cordial bienvenida! Señoras y señores, los hijos y ustedes, mejor que nadie, tienen una madre, ¿no es cierto? Así que los hijos de la monja, a toda la banda, señoras y señores, este programa va a tener de madre todo absolutamente. Señoras y señores, Ginette Moreno, un aplauso para ella, gracias. Gracias chicos, gracias Pato. Gracias por estar aquí. Gracias a todos quienes hicieron posible que hoy esté acompañándolos aquí. Me encanta estar aquí, el asunto es divertirse, vivir y divertirme y por supuesto, como no, a festejar a todas esas mamitas que a esta hora están en casita. ¿Quién sabe? Y arropaditas con su esposa. Acostaditas, sí, changando. ¡Uy, no! Pero una changadita, por favor, eso es legítimo. Además es derecho irrenunciable de la pareja, de la mujer que es madre. O sea, es la previa del día de la madre. Pero por supuesto, tiene que... Y se está cumpliendo años. Con mucha más razón. O sea, eso es doble premio. Así que vamos, es el bonus track. Sería como comer el postre. Como comer el postre antes del recreo, exactamente. Y soplar la vela. Soplar la velita. No sé, yo nunca he soplado, tú. Yo sí. Sí. ¡Ah! Bueno, le vamos a dar, hoy tú vas a ser nuestra madre símbolo. Así que, en tu cuerpo, en tu conciencia y en tu presencia, vamos a festejar a todas las madres que nos están viendo. Vamos a hacer un programa a toda madre. Mi querida Ginette, ¿cómo estás? Primero, bienvenida. Muchísimas gracias por tu buena onda. Gracias. Gracias por haber aceptado nuestra invitación. Gracias por compartir lo que nosotros vamos a proponer esta noche y por divertirte con nosotros. No, gracias a todos ustedes. Al equipo de producción me han tratado maravillosa. La verdad, qué lindo recibimiento. Es un gran equipo, así que yo quiero pedirle al público un fuerte aplauso para todo el equipo de producción. ¡Qué parte, Ginette! Que te va a tomarte la noche. Bien elegido. Dime una cosa. Tu mejor día de la madre desde que eres mamá. Va a ser este. No, sería mi segundo. ¿El segundo? Porque es el segundo día de la madre que puedo compartir con mi segunda hija. O sea, el primero fue con mi primera y este es con mi segunda. Entonces tengo la oportunidad de compartir Días de las Madres con Días de las Madres. ¿Cómo fue la primera vez? Yo creo que en toda mujer debe grabarse en la memoria el impacto maravilloso, ese milagro que se permite a esta belleza natural que es la mujer. Ser mamá por primera vez. ¿Qué me recuerdas? ¿Fuiste madre por cesárea? Parto normal. ¿Tuviste un parto normal? ¿Tuviste la suerte de tener un parto normal? ¿Cómo fue eso? Cuéntame un poquito. Es una mezcla de sentimientos en ese momento. Dolores, felicidades. Sí, que no tienes como que la edad apropiada, pero luego sentir que está creciendo dentro de ti el fruto de un amor. ¿Cuántos años tenías? Tenía 22. Uy, peladita todavía. Sí. Y luego decir, qué hago, cómo voy a hacer, enfrentarme sola, toda esta responsabilidad. Pero ¿sabes qué? Con el pasar del tiempo no solo empiezas a amar tu vida, sino también la vida de ese alguien que está creciendo dentro de ti. Claro. Para mí fue maravilloso saber que era madre y padre para ella, saber que tenías muchas cosas que enfrentar. Ahí estás con tu primera hija, ¿no? Ella es, a ver, ¿quién es? ¿Es Elita o es Yanni? No, esa es Yanni, esa es mi segunda hija. ¿Esa es tu segunda hija? Sí. ¿Ya? Era una mezcla de todo, ¿no? De saber que tenías que enfrentarte a tantas cosas. Ella es Elanita, es mi primera hija. Ajá. Decir, tengo tantas responsabilidades dentro de mí. Pero cuando vas sintiendo una patadita, yo creo que cada patadita a mí me llenó de valor. Ajá. El que, tener con quién luchar. ¿Por quién luchar? Por quién, exacto. ¿Con quién no? Y también con quién, porque ahí es una mezcla. O sea, vas a tenerla ella durante toda tu vida junto a ti. Sí, y ¿sabes qué? ¿Sabes qué es lo más bonito? Ajá. Cuando tú sientes que diste todo por ella y la primera palabra que dice es mamá. Mamá. Tal vez era lo único que ella podía ver dentro de la casa, la mamá. Ajá. Y por eso lo dijo, quizás porque lo sintió. No sé, son tantas cosas que solo Dios hace que lo venga en tu vida. ¿Dolió mucho? ¿Dolió mucho? En el momento, pero después estaba fresca como una letra. Pero, ¿qué tal? Es verdad que la mujer aborrece al hombre que la germinó en momentos en los que, me imagino que tiene que ser un dolor indescriptible, ¿no es cierto? O sea, que ese maravilloso milagro va saliendo de ti y dicen, a mí me agarraron de las manos y me clavaron absolutamente. Lo único que le faltó es expresar en epítetos no pronunciables en un programa tan decente como este, ¿no? Pero digo, a ti te dio ganas de decir martes, jueves. Te aseguro que en ese momento no se me pasó por la cabeza esto. No, para nada. Lo único que yo quería era que ella esté bien y yo esté bien. No, absolutamente nada. Y en el segundo parto, todo fue completamente diferente. Porque el primero fue por parto normal, el segundo fue por cesárea porque fue un caso de emergencia. Ya. En la cesárea, yo sentía que me estaba muriendo, se me bajó la presión. Perdóname, ¿la cesárea fue necesaria? Sí. ¿O fue una cesárea innecesaria? No, fue cesárea innecesaria. Necesaria. ¿Cómo fue? ¿Cuándo se enteran? ¿En qué momento decide el médico? ¿O ya estuvo preparado, programado? Estaban induciendo mi parto. Ajá. Era parto por inducción. Ya. Llegó un momento en el que ya los latidos de la bebé de Yanni ya no se escuchaban. Ya. Y la doctora me dijo a mí, Ginette, tenemos en este momento sufrimiento fetal. Ya. Queda en tus manos. ¿Tú quieres que sigamos con el procedimiento o te hacemos la cesárea? Ajá. Yo le dije, haga lo que usted quiera. Eran las nueve de la noche. Mientras me llevaron al quirófano y todo, nueve y media estuvo fuera Yanni. Qué hermoso. Fue rápido, fue inmediato. Ajá. Yo había estado con dolores desde las ocho de la mañana. Y te parten mucho de la barriga. ¿Desde dónde a dónde? Muéstrame, por favor. Es de aquí hasta aquí. Es la más chiquita. Pero no es mucho. Chiquitita, ya no existe. ¿Y cómo sale un bebé en un corte tan pequeñito? Es lo mismo que yo me pregunto. Si sale así por la cesárea, imagínate cómo se ha olvidado por cuarto. No, pero es un aplauso, por favor, sí. Pero perdóname la ignorancia. No, no, es que la ignorancia, la ignorancia. La ignorancia del hombre tiene que ser satisfecha. A ver, en el otro se expande, ¿no es cierto? Se dilata completamente. Se dilata, se expande y llega a acoplarse al cuerpo del niño. Pero en el otro es una herida que se la provoca. Parece mentira, pero son varias capas de músculos que luego van cosidos. Yo lo sé por cuántos músculos me cosieron. Por lo menos yo creo que cogieron unos 200 puntos. Con todo por dentro y por fuera. Pero cuando te abren, es impresionante cómo la pie se estira porque mi esposo tuvo la oportunidad de estar ahí y filmar. el momento del parto, sí, el rorro. Tuvo la oportunidad de estar ahí y filmar el momento de la cesárea. Pero, ¿sabes qué? Yo lo veía y se salió en una generación y me decía, Dios mío, cuán benditas somos las mujeres. Benditas sean las mujeres. Es que tenés la oportunidad de llevar. Pero que nos falten las mujeres. El fruto del amor y todo ese tipo de cosas. Bendita sea la mujer. Sí. Bueno, esta parte del parto, de la labor de parto, yo también he parido a veces, ¿no? Sí, sí, he parido. He tenido problemas con situaciones. Cuando hice mi primer programa, parí. Ah, pero ese es otro tipo de... Ese no te duele. No, o sea, no fui mamá. No fui mamá. Fui papá. Pero, en a way, de una manera. Digo yo, y siempre tan sabia es la cultura urbana, que la gente dice, no estoy sufriendo, sino estoy pariendo. Y está muy bien dicho, porque yo creo, tú lo puedes saber. Oye, me cuentan, me cuentan por ahí un patito, ¿no? De que te dicen la reina del camal. Claro. Cuéntame por qué, qué es eso de la reina del camal. Tú eres animalista, ¿no? No. Tú eres animalista. No, independientemente de eso, yo crecí en un barrio muy popular. ¿Ya? En el barrio Cuba, exactamente en el sector del camal, donde pude disfrutar de toda mi hermosa adolescencia. ¿Ya? Y, pues, ahí se elegía a la reina. Gracias.